hola bienvenidos a todos como estáis estamos en un nuevo vídeo de tamer frontier para android y ios y hoy vamos a hoy vamos a hablar un poco de lo que son las webs vamos a hablar de los drag de los digimon eso es básicamente lo que vamos a ver en este vídeo comenzamos bien pues ya estamos vamos a empezar como dije por la pestaña que tenemos aquí arriba en la derecha le damos entramos y tenemos varias pestañas como veis la primera vamos a empezar con la diaria en la que si hacemos 56 misiones obtendremos 50 gemas 5 digibytes azules de los buenos la superior vale que podremos cambiar por como veis aquí 40.000 de oro pero yo no la suelo hacer ni recoger porque en niveles bajos dan demasiada experiencia y te puede descuadrar lo que es el nivel del equipo con el nivel tuyo de personaje puedes tener a lo mejor puedes llegar al nivel 50 de personaje y tu digimon quedarse a lo mejor en el nivel que digo yo 40 haciendo esto todos los días quien quiera hacer lo que lo haga yo prácticamente estoy cerca de la 56 por eso voy a recoger cada misión te pide que haga cierta cosa en el día y luego puedes reclamar las recompensas que van a ser oro y experiencia siempre el mismo oro lo que va a variar en la experiencia y me quedarían tres por ejemplo una de las que me quedarían en luchar una segunda vez en lo que es la digi arena después también me quedaría entrar en la dark tower donde sabéis que es donde obtenemos las piezas para realizar el away del digimon y subirlo de etapa para poder digi evolucionarlo también me quedaría jugar al también con juez que qué es vamos a verlo es esto vale que es el pvp por así decirlo no voy a entrar todavía porque todavía no estamos en la hora y no subiría de clasificación entonces no me interesaría no vamos a hacerlo es mejor hacerlo durante estas horas y aprovechar que subimos de clasificación no hay que hacerlo por hacer regresamos eso sería lo que es el timer con que después está y derrotar dos veces a los dalmas en los dalmas que son los que nos dan digamos los cofes mayormente donde están digamos los digibis de diferentes tipos el courage el light los que necesitamos para digi evolucionar a los digimon aunque recojamos cinco veces la cacha sería otra misión que derrotemos a 10 entrenadores por el mundo digital que compremos una vez en la tienda que hagamos dos bonitas dos bonitas que compremos cristales serían básicamente las misiones que tenemos que ir realizando después está en la pestaña de archivo mens que según vayamos haciendo los logros pues va contra mayor sea el rango mayores rojo vamos a poder ir recogiendo mayores recompensas nos va a ir dando y aparte de estas recompensas de la parte derecha cuando vayamos completando los logros pues cuando digamos obtengamos los puntos requeridos por ejemplo aquí nos están requiriendo mil yo tengo ahora mismo 610 cuando tengamos esos mil pues podremos reclamar las recompensas que vemos aquí en la parte inferior izquierda del cuadro de archivo mens y luego lo haremos a través de ir haciendo las que existen que se van haciendo poco a poco contra mayor sea el rango y mayor sea la dificultad mejores serán los premios pero también tardaremos más la siguiente pestaña es la de mail que se puede ir haciendo en el modo aventura de hecho como veis me está mandando a grave ya en tres para poder recoger estas recompensas y luego las siguientes se van a haciendo automáticamente digamos que son misiones secundarias ahora mismo están bloqueadas cuando ocupamos ciertos requisitos suele ser pasando historia o hablando con personajes dentro del mundo digital él pues se van desbloqueando estos requisitos y también los podremos ir recogiendo y iremos obteniendo pues las recompensas que vemos aquí al lado en la cual descripción que también nos la marca en pequeño aquí igual que cuando se nos desbloquee la de abajo que es dentro de grave jam que por ejemplo son dos digimon en el estado púrpura pues recogeremos la de la recompensa que aquí nos está mostrando y por último tenemos las pestañas de bounty quest que son misiones que ya habéis visto en otros en un vídeo anterior que son las que nos da donde podemos conseguir mayormente diamantes gratis sería hablando aquí con él y recogiendo haciendo las misiones que tenemos aquí podemos hacer 10 misiones diarias como estáis viendo aquí y podemos refrescar las gratis tres veces por día si hacemos las tres misiones que nos aparece se nos refrescan automáticamente y no tenemos que usar el refresco gratis pero tenemos un límite de 10 misiones al día yo normalmente como veis las utilizo para poder conseguir gemas bien pues esto en cuanto a las cosas y ahora vamos a hablar de los dígimos y vamos a hablar de su data digital o data base que me gusta llamarlo también el digital es la con la naturaleza del dígimos en sí vale de qué nos sirve la naturaleza pues la naturaleza nos sirve para enfocarlo de una manera o de otra y así en aprovechar sus atributos cómo podemos saber qué naturaleza es bueno para el dígimos pues nos podemos ir aquí vemos las estadísticas y podemos deducir que su ataque es lo mejor que tiene incluso mejor que su ataque especial con lo cual esta naturaleza nombre nos vendría muy bien otra forma de saberlo nos vamos a digi evolución y nos vamos para asegurarnos a su última evolución oa su última de evolución mejor dicho y aquí nos podemos asegurar de cuáles son las mejores estadísticas para él podemos ponerle o bien la naturaleza que le suba ataque y le baje ataque especial o le podemos poner también una naturaleza que le baje ataque especial y le suba velocidad es cuestión de cómo mejor nos funcione a nosotros una excepción de una naturaleza que no asegura que hay que cambiarla según la evolución pues una excepción la tengo yo en el equipo espail de ramón que ya sabéis que evoluciona en imperial de ramón o digi evoluciona mejor dicho en imperial de ramón y porque es una excepción porque ahora mismo si nos vamos aquí esta naturaleza le viene muy bien porque nos está bajando el ataque y nos está subiendo el especial ya que vemos que tiene una velocidad impresionante pero por qué digo que es la excepción por eso he dicho que miréis también la pestaña es digi evolución y veréis su última evolución como veis imperial de ramón ya cambia ya su velocidad baja y se iguala a lo que es su ataque especial con lo cual podemos hacer dos cosas o dejar esta naturaleza tal y como la tenemos que nos baje ataque y nos de ataque especial o podemos hacer que nos baje ataque y nos de velocidad eso es una decisión de cada uno por ejemplo yo os voy a poner mi caso tengo ahí ese y perder imperial el país de ramón que me iba a su evolución con la naturaleza digamos que le vendría estupendamente pero como veis está señalando el agua y eso significa que tengo otro país de ramón y podría hacer el agua para que subiera de poder y de rango porque no lo hago vamos a verlo nos vamos a data base o lo que es el poder o lo que es el centro donde tenemos nuestro digimon vamos a buscar el país de ramón y como veis lo tengo aquí bloqueado porque lo tengo bloqueado pues si le damos a training veis que me este me baja también el ataque pero me está dando velocidad entonces lo tengo bloqueado para cuando llegue en la última fase de agua y del país de ramón decidir si le dejo con más ataque especial o en cambio le doy más velocidad para que imperial dramón sea más rápido es una decisión que tengo que tomar lo tengo aquí bloqueado por esa razón para no cometer el error de hacer la web antes de tiempo de realizar utilizar o tomar mejor dicho la decisión y ahora nos vamos a ir a la pestaña brea de los digimon pero nos vamos a ir desde digimon directamente por ejemplo angegumon el brea son estas piezas que tenemos aquí y como veis nos permite hacer ciertos brea por ejemplo en el caso de angegumon está en lila más uno y nos permitiría hacer el lila más dos en el nivel 40 como veis angegumon está en nivel 47 lo vemos aquí en la parte derecha está al mismo nivel que el nivel de mi personaje me gusta mantener digamos los digimon a mi mismo nivel y lo que tendríamos que hacer para conseguir el brea es ir consiguiendo las piezas como veis necesitamos 10 para componer esta carta de digimon que las llamadas sin cartas de digimon necesitamos 10 piezas cada vez que entráramos nos vamos y nos sugiere el entrenador que nos da estas piezas nosotros podemos luchar con él que sería chaojen podemos hacer un raid que es saltarnos la lucha que nos hace directamente la experiencia el oro y la pieza sin tener que volver a luchar con él y podemos luchar con él 10 veces si tenemos la energía necesaria y una vez obtenidas las 10 piezas del tipo que necesitamos pues las componemos y las tendríamos de este modo las lilas por ejemplo pues ya necesitaríamos 50 y pasaría exactamente lo mismo tendríamos que entrar de esta manera ver dónde se consigue o luchar o hacer raid o hacer 10 raid y hasta que no tuviéramos en el caso de las azules 10 en el caso de las lilas 50 no podremos componer estas piezas y hasta que no las tengamos las 6 pues no podremos subir por ejemplo angiagumon de lilas más uno a lilas más dos como veis por ejemplo a aerodramon está todavía en lila o púrpura y magnangemon igual no están aún en más uno los estoy consiguiendo de hecho estoy consiguiendo ahora mismo magnangemon porque conseguí hace poco wargrimon y esta sería la forma de subir lo que es el brea de los pokémon y de los digimon perdón sería la forma de subir el brea de los digimon y aumentaría también el poder de los mismos aparte de subirles el nivel de hacerles el agua y que también les va a subir poder pues el brea también le va a subir el poder si podéis ver estoy en nivel 47 y el poder de mi equipo es de 200 2819 lo cual no está nada mal para mi nivel ya que tengo equilibrado el nivel del equipo y el nivel del d de usuario de jugador están en el mismo nivel me gusta tenerlo así esos personal bien pues esto era todo por el vídeo de hoy era ver las cuestas tranquilamente y explicaros un poco tanto la naturaleza lo que es el digi tipe el tipo de digimon y explicaros un poco qué era el brea de los digimon y para qué sirven bien pues si el vídeo os ha gustado ya sabéis cualquier duda sugerencia etcétera lo que sea en los comentarios o en el twitter que está apareciendo aquí en la derecha ahora mismo por supuesto dejar un like si os apetece para apoyar esta serie y a mi canal y a mí y no olvidéis suscribiros para estar al tanto de las novedades si os interesa este juego bien pues hasta la próxima a todos